El Food & Wine Classic va a ser un espectáculo de comidas y bebidas. Va a tener muchas comidas de diferentes restaurantes de aquí del hotel y van a estar todos acompañados con diferentes bebidas que se han organizado a través del evento. Tienes 28 estaciones de comida y tienes 69 estaciones de bebidas. Tienes un total de 170 bebidas en todo el evento del Food & Wine. Aquí van a ver sobre 17 estaciones de cerveza. Todo va a ser microbeers, microboos, locales de aquí de Florida que presentamos en los eventos, no solamente en este evento, pero también en el hotel, en cualquiera de los restaurantes que usted vaya. ¿Estamos de Puerto Rico o de Puerto Nuevo, Puerto Rico? Llevo aquí ya 29 años en la Florida y 29 años trabajando para el hotel. O sea, estos 10 años que han surgido el Food & Wine Classic, he estado en cada uno de esos eventos y viéndolo crecer año por año. Estamos celebrando el décimo aniversario, el weekend del noviembre 8 y 9, empezando a las 5 y media hasta las 9 y media de la tarde. Tenemos todo tipo de vino, champaña y tenemos cerveza también. Este año las estaciones nuevas vendrían siendo Chinatown, que es hecha por el Chef George, y tuna and poppy, que es estilo hawaiana, que hacemos un cerdo cocinado con piedra en un hoyo bajo arena. Van a encontrar sobre 30 platos que van combinados con vino, cerveza o champaña de acuerdo al plato. Tenemos diferentes clases. Tenemos la clase de Bordeaux Blending, que vendría siendo por el señor Christian Laplan. La bebida de champaña, tenemos un seminario que es hecho por el señor Olivier Sambois, que es el sommelier del Swan and Dolphin. Soy puertorriqueño, nacido en Cabo Rojo, Puerto Rico. Me mudé para los Estados Unidos a la edad de 18 y llevo 33 años trabajando en hoteles fuera de Puerto Rico. Y actualmente llevo 9 años con el Swan and Dolphin. ¡Suscríbete al canal!